Los Ángeles, muchas personas como usted dicen que los han salvado extraños, seres de luz, entidades que ayudan a las personas. Observen este video. Lo que ustedes están viendo sucedió en Rusia. Vean, este señor que va atrás, es un desconocido, se acerca y de repente alerta al otro, le toca la espalda, le avisa y enseguida, vean, le toca la espalda y enseguida de un accidente y lo salva. Es increíble. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era este señor? Nadie sabe hasta el día de hoy. Para muchos era un ángel. ¿Usted cree en Los Ángeles? En este especial de Más Allá les vamos a contar testimonios sorprendentes. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era este personaje? ¿Quién era este personaje? Yo recuerdo la historia de un familiar mío. Me decía que estaba perdido, que se había ido entre la montaña a una excursión, se habían ido a caminar, algo así, de estas que se hacían en los colegios. Esta persona era un profesor y que se había perdido con sus estudiantes y que cuando ya no encontraban salida entre los árboles, entre las arboledas, apareció alguien, apareció una señora y les dijo, es por allá. Salieron efectivamente a la carretera. Cuando después preguntaron quién era esa señora, nadie la conocía. Decían que ahí no vivía nadie, que no había campesinos, que no había absolutamente nadie. Incluso la policía dudaba de la existencia de esta persona y muchos decían que era un ángel. No sé, son historias que están por allí. Puede ser cualquier persona que viviera invadiendo de pronto esa montaña. Uno no sabe. Sin embargo, para muchos en la historia existen estos seres, estas entidades que ayudan a las personas. Hoy vamos a hablar de esto, ¿verdad Joana? De los ángeles. Don Esteban, buenas noches. Sí, vamos a hablar de los ángeles. Específicamente en esta noche vamos a hablar del ángel de la guarda, ese ángel protector que está descrito en la Biblia, en bastantes libros religiosos también nos describen a este personaje como el guía, el que nos protege, el que nos da mensajes y el que nos cubre además del mal, don Esteban. Y para eso, pues por supuesto tenemos a nuestros invitados que nos van a ayudar a entender y a explicar este tema. Y estamos nada más y nada menos que con alguien que sube el rating. Alguien que siempre que vienen acá lo buscan, digamos en YouTube, al señor Imán Julián Zapata. Imán, muy buenas. As-salamu alaykum, boa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias querido Esteban y gracias a Johanna por esta generosa invitación. Y bueno, feliz de estar una vez más aquí en el más allá. Hablando hoy de ángeles de la guarda y también estamos con Jarley García, una persona, una comunicadora, una investigadora que siempre ha estado al lado de temas religiosos, que le gustan estos temas. Jarley, gracias por estar acá. Gracias Esteban, Johanna, me encantan y ese tema de los ángeles es bien interesante, cómo está ese mundo espiritual rodeándonos todo el tiempo sin que nos demos cuenta. Los ángeles de la guarda, observen esta nota y abran la puerta del misterio. Protectores, mensajeros, vigilantes del plan divino, ángeles. Seres cuya existencia se mantiene en la leyenda, pero que continúan vigentes entre creyentes en el orden divino. Entidades que han inspirado películas como Tan Lejos, Tan Cerca, de 1993 del director alemán Wim Wenders. Si nuestras lágrimas al menos pudieran ayudarles, Rafaela, si pudiéramos alumbrar su oscuridad de vez en cuando. Nunca dejemos de celebrar la luz, Casiel. Solo la luz les muestra cómo son. Al margen de esta ficción, muchos creen que estos seres de luz existen y protegen nuestra vida. Como Sarah Danbury, una madre británica, cuya hija de 19 años, Amy Beckingham, falleció debido a una extraña enfermedad y quien asegura haber entrado en contacto con su ángel de la guarda, que quedó registrado en una asombrosa fotografía. Acompáñenos esta noche a conocer los secretos del ángel de la guarda, solo aquí en Más Allá. Bueno, vamos a hablar, como les había dicho inicialmente, del ángel de la guarda. Y quiero empezar, Yarley, para que usted nos cuente desde dónde viene esta historia del ángel de la guarda. Muchos en la Biblia lo relacionan con el ángel Gabriel, perdón, con el ángel Rafael, que es el ángel, el guía, el protector. ¿Cómo es esto? ¿Está escrito ahí en ese texto la historia del ángel de la guarda? ¿El ángel de la guarda como tal? Yo me atrevería a decir que no, pero está escrita la historia de los malaquín, que son ángeles enviados de Dios para diversas tareas. Hay historias muy impresionantes de cómo estos ángeles salvan, por ejemplo, al pueblo de Israel, a personas y están ahí, pero más bien como por tareas específicas que Dios les encomienda con los seres humanos, ¿no? Iman, usted que nos ha acompañado hablando ya en varios capítulos de los ángeles, diferentes ángeles hemos hablado aquí, cómo se manifiestan. Veíamos en la nota precisamente una fotografía de esas fotografías y esos videos que rondan tanto en redes sociales, supuestamente con esas manifestaciones físicas de esos seres de luz. ¿Usted cree que los ángeles se pueden manifestar de esa manera? ¿Que sí pueden haber fotografías y videos reales que nos muestren esa luz de estos personajes, de estos seres? A ver, el mundo espiritual, el Ibn al-Gaib, que habla del mundo musulmán, el mundo del oculto, el mundo espiritual es mucho más amplio y más infinito que el mundo material, primer tema. Entonces, lo que nosotros vemos de este mundo material son sombras, así como decía Platón en la caverna de Platón, son sombras. Eso quiere decir que en ciertos momentos de la historia se aparecen estos seres de luz que son intermedios entre los hombres y los cielos o los mundos intermedios y que son los ángeles y que son de muchos niveles. Son incontables, son casi infinitos, su número es infinito, son más numerosos que las arenas del mar, que las estrellas, etcétera, que las costeronas de galaxias. Entonces, evidentemente, por momentos se presentan, se manifiestan, dejan ver algo de su luz, algo de sus, ahí sí, algo como, algo de su estela o algo de sus plumas o algo de, bueno, de su nieve, se deja ver. Por supuesto, a medida que el hombre tiene más perfección espiritual, pues puede acceder a ellos, por eso ciertos seres como los niños, son más fáciles, son los grandes profetas o maestros de la humanidad, pues los ven. Entonces, evidentemente, sí existen los ángeles, se manifiestan y hasta los vemos en forma, miren, hay hasta constelaciones y galaxias que están tomando el Hubble o el James Webb que parecen ángeles, galaxias que parecen ángeles, que parecen que danzaran, ¿sí? Bueno, de hecho es cierto porque, como lo hemos hablado en otros programas aquí, hay ángeles que tienen proporciones astronómicas de años luz, de grandes, ¿sí? Solo que para que los seres humanos puedan comprenderlo mejor, pues toman unas dimensiones un poco más materiales o más desde el punto de vista de la experiencia material sensorial. Pero nuestra visión de los ángeles es muy limitada, pero se han puesto de moda ahora, pues porque es un camino para llegar a lo espiritual, sobre todo entre el hombre occidental, que es reacio a entender lo metafísico y lo trascendental, que hay que recordarle que tiene que salvarse, que lo espiritual es más importante que lo material. Y ese conflicto se va hasta en las guerras, como uno ve en el caso, por ejemplo, de lo que pasa con las profecías de Fátima y el tema de Rusia, donde vemos claramente que las profecías de Fátima en Portugal, que es muy rico en el tema de ángeles, dice que Rusia se convertirá. Y en las apariciones de Fátima, que hay de los niños videntes, ven ángeles. Entonces, están en todos los campos. Pero bueno, ese es el reto que tenemos como civilización y están en todas las tradiciones espirituales. Yo quiero hacer una pregunta aquí a Yarley, y es que hoy hablamos de ángeles de la guarda. Esa tradición del ángel de la guarda, incluso hay una oración que le enseñaban a uno de niño, que era ángel de la guarda, mi dulce compañía. Y esa oración, de alguna manera, es para pedir ayuda de un ángel que supuestamente nos han asignado a cada uno. Ese es el ángel de la guarda, esa es la tradición. El ángel que tiene Yarley es diferente del que tiene la persona que nos está viendo. ¿Hay un ángel específico para cada persona, por ejemplo? La Biblia no documenta que haya un ángel específico para cada persona. Hay una tradición mística judía de la Cábala que habla más bien que uno si viene como con unos ángeles guías, en la Biblia no está. Pero sí está, hay un salmo, por ejemplo, que dice a tus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden todos sus caminos y que te sostengan para que tu pie no tropiece con piedra. Es decir, sí está como esa relación entre los ángeles y los hombres y esa relación como de servicio, de que el ángel viene a comunicar. Y de hecho, cuando el ángel viene a comunicarle a las personas, a muchos profetas, los profetas obviamente tienden a arrodillarse por la presencia y la majestad que puede llegar a significar a un ángel y el ángel le dice, no, no se arrodille, somos conciervos. Entonces hay una relación ahí bien interesante, no sé si puntual, no está documentado así de que puntual el ángel de Esteban, pero sí seguramente muchos ángeles que te van a estar guardando todo el tiempo en tu camino y según tú lo vayas solicitando al de arriba o como manejes tu espiritualidad. Y aquí quiero preguntar una cosa, Limán. En el mundo judío los ángeles pueden tener un nombre y los cabalistas han buscado los nombres de los ángeles. Es parte de su obsesión conocer el nombre de cada ángel y así supuestamente podrían comunicarse y estar más cerca de los místicos. ¿En el mundo musulmán existe el ángel de la guarda? ¿Se puede conocer el nombre de un ángel? Sí, cierto. El islanco es una civilización, una tradición espiritual de la angelología. Muy sofisticada. Solo hasta ahora estamos descubriendo de las tradiciones espirituales este tema. Lo que llaman Moakibat. Moakibat es un tipo de ángeles que están en fila y son miles y están en posición como de partida, como dicen, con los talones levantados, como de un partidor, de una pista, listos para actuar. Y a algunos le llaman los al-jafatá, los que protegen de los gnomos, de los yines, de los duendes, etcétera, del mal. A otros le llaman al raquib, ángeles de la guarda. A ver, el profeta Mahoma decía que mínimo teníamos 10 ángeles guardianes, mínimo. Y aquí hay una cosa muy interesante. En el siglo V, el tema del ángel de la guarda se hizo popular en España. Pero interesante porque es que en España convivían cristianos, judíos y musulmanes. Recuerden que es un crisol de culturas. Pero hay algo muy curioso. Solo siglos después, como hasta el siglo XV, es que ya sea su oficial, que el 2 de octubre sea el día oficial del ángel de la guarda. Ahora, ¿por qué es importante mencionar lo de España? Porque allá hay una convivencia entre diversas tradiciones espirituales. Y hay que recordar que este ángel de la guarda también está en la de Farabash. Está en el mundo del sorobastrismo, que hemos aquí hablado en algunas ocasiones. Porque la primera civilización y tradición espiritual que habla de los ángeles es sorobastro. Y el sorobastrismo, una civilización muy sofisticada. De hecho, casi todos los meses del calendario persa, que es muy matemático, astronómico, solar, tienen nombres de ángeles, como Urdive Hesh, por ejemplo, que ahora está en el año nuevo persa. Entonces, o el ángel de Farvardín, o el ángel, por ejemplo, de Jumó, el ángel de la felicidad, además. En muchas de las líneas del mundo musulmán aparecen figuras de ángeles. Entonces, los ángeles están en todas las civilizaciones. Y los vemos también, por ejemplo, la diosa Ní, que de hecho es un ángel en el mundo griego. La diosa alada de la victoria. O este dios Eros. Bueno, estos dioses del amor, Cupido, etcétera. Tienen todas esas características. El daimón del que hablaba Sócrates, realmente, y Platón, hablan de un ser intermedio entre los seres materiales y los seres espirituales. Intermedios. Entonces, siempre han aparecido en todas las eras. Ahora bien, lo que pasa es que en las tradiciones monoteístas, como la Biblia y el Corán, pues son más ricos porque aparecen en todas partes, aparecen guiando al pueblo de Israel, por el, bueno, adelante del pueblo que salía de su éxodo de Egipto. Pero resulta que también, así como están con el pueblo de Moisés, están en el mundo egipcio, como Isis, porque ustedes ven que la diosa Isis tiene forma alada. ¿Sí? O Nut, la diosa de la noche. Entonces, están en todas las... Y además en la Mesopotamia, pues es más rico en esto. Yo que viví en Persia, en Irán, en Persia, y conozco la tumba del santuario del profeta Daniel, pues es clave porque en el libro de Daniel, que es un libro espectacular de profecía, está lleno del asunto, del tema de los ángeles. Entonces, se aparece en el huerto, en el jardín con Jesús, se aparece protegiendo al apóstol Pedro, ¿sí? Que hay esto, una pintura hermosa de Rafael, que me fascina, para mí es el mejor pintor de la historia, Rafael en el Renacimiento, que allá en una de las capillas vaticanas hay una pintura de más de cinco, como cinco metros y medio más, donde describe cómo los ángeles protegieron al apóstol Pedro de la persecución de Herodes. Bueno, está en todas las civilizaciones, pero curiosamente donde más se insiste en este tema, es muy prolífico, pues en el mundo de la Biblia, tanto en el Antiguo Nuevo Testamento, los salvos, como en el Corán. Joana, yo le voy a preguntar una cosa a usted y a todos aquí, a los que nos están viendo. Hay mucha gente que dice que los ángeles de la guardia existen, que niños que dicen que iban caminando y que se iban a caer y que de pronto alguien los cogió y no se fueron al hueco. Otros que dicen que van manejando y entonces vi un señor al lado de la carretera y le dijeron por allá no. Entonces pararon y después vino un bus y mató un montón de gente. Así lo dicen. ¿Usted cree en eso? ¿Qué piensa, Joana? Yo quisiera saber qué piensa usted. Pues Esteban, sí creo en esto por mi crianza familiar, en la que obviamente nos hablaban del catolicismo, de la religión. Y recuerdo muy bien hace un rato que usted decía el famoso rezo este, la oración al ángel de la guardia y todas las noches nos hacían rezar precisamente para buscar que ese ángel protector que yo tengo, que según mi creencia particular, tengo yo uno diferente al suyo, diferente al de Jarle, diferente al del imán. Cada uno es un protector particular que precisamente está con nosotros para librarnos de ese mal. Por eso es que es muy habitual encontrar esos testimonios o a esas personas decir, como usted lo señalaba, alguien llegó y me avisó de que me iba a caer, alguien pasó y me corrió, entonces no estuve en peligro. Yo particularmente sí creo en el ángel de la guardia. Vamos a ver una imagen, un video de eso, una imagen, una fotografía de alguien que dice que capturó un ángel de la guardia, pero después de comerciales. Así que no se vayan a ir porque Jarle y el imán nos van a contar qué piensan. Por ahora los dejo con este libro que se llama Touchdown, aquí lo pueden ver, de Calixta Editores. Es un libro, una novela de Wattpad. Y este de Luis Izquierdo, un saludo grandísimo a Luis Izquierdo, es un gran escritor que se llama Ana Sebaña en el Río. Un gran, gran escritor, un saludo a él. Este se lo regalo aquí a Jarle. Ya nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Se les quiere mucho. Continuamos aquí en Más Allá esta noche hablando de ángeles, específicamente del ángel de la guardia. Y por eso quiero que ustedes a través de nuestro numeral nos comenten si creen o no en estos ángeles, específicamente en el ángel de la guardia. Si usted cree que tiene uno a su lado que siempre lo protege del mal. Nuestro numeral Ángel Más Allá. Así que esperamos todas sus respuestas a través del Twitter de Red Más. Por ahora vamos a ver esta nota, donde hay un video impresionante de lo que parece ser un ser de luz. La creencia en ángeles protectores se mantiene vigente en todo el mundo. En 2002, Whitney Allen, una mujer estadounidense, aseguró haber grabado al ángel de la guardia de su pequeño bebé, como muestran estas imágenes. Un caso extraordinario que nos recuerda antiguas creencias que llegan a nuestros tiempos gracias a escritos incunables. Escritos como los que guarda el Vaticano, donde se menciona que el ángel de la guardia es asignado por Dios desde el momento de su nacimiento para protegerlo y guiarlo a lo largo de su vida. Para el Islam, los ángeles son seres creados por Dios que no tienen libre albedrío y cuya función principal es adorar a Dios y llevar a cabo sus órdenes. En el judaísmo, se cree que cada persona tiene un ángel que lo acompaña y protege a grupos enteros de personas, como el ángel que protegió al pueblo judío durante su exilio en el desierto. En el hinduismo, se creen los ángeles o devas, seres divinos que tienen la capacidad de influir en la vida de las personas, así como ayudarles a alcanzar sus objetivos espirituales mediante su presencia luminosa. ¿Por qué estas entidades luminosas aparecen en casi todas las religiones? ¿Inteligencias protectoras que nos cuidan entre las cortinas del cosmos? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Algo que sí es un misterio es que estos seres de luz protectores están en casi todas las religiones, hasta en las religiones indígenas, animistas, de lugares muy apartados, se piensa que sí hay espíritus que ayudan a los seres humanos, espíritus que muchas veces se retratan como no son ni hombre ni mujer, no tienen género, pero están ahí protegiendo. El video que viven al comienzo es de una mujer llamada Whitney Allen. Ella dice que dejó la cámara grabando y que se ve una especie de luz que rodea a su bebé justo cuando estaba enfermo y que por eso ella fue y lo salvó y lo ayudó. Y ella piensa que ese ángel puede ser también, según ella, el espíritu del padre del bebé, que se llamaba Ryan, que había fallecido unos meses atrás. Hay gente que dice que los muertos, nuestros padres, abuelos, se convierten en nuestros ángeles de la guarda. Yarle, ¿qué pensar de ese video? Que no lo vimos muy claro ahí, que lo están viendo rodar. De esto, en pleno siglo XXI, una señora que dice mi cámara grabó a un ángel de la guarda. ¿Qué piensa usted de este video? Que puede ser verdad. Pienso que hay un mundo espiritual que se nos escapa por mucho, es decir, al ser humano con sus sentidos, con su carne, pues se le escapan muchísimas cosas, pero sin duda va a haber una serie, si tuviéramos los ojos espirituales bien abiertos, seguramente veríamos una serie de criaturas y seres que se están comunicando en todos estos mundos y todos estos misterios que desconocemos. Así que la verdad, personalmente, creo 100%. Le iba a preguntar algo usted a Yarley, ¿cierto? Sobre una tradición angelical. Sí, Yarley, quería que nos ayudara a entender un poco en la religión católica, dónde nace esta tradición, esta devoción por los ángeles o el ángel de la guarda, porque hay un momento establecido donde aprueban precisamente a estos seres de luz dentro de la religión y hacerles precisamente esa devoción, esa creencia. Sí, fue el Papa León decimos en 1518 y es que hay algo muy interesante que hay que entender es que, digamos, una cosa es lo que está en la escritura y es otra cosa que se conoce como la tradición, lo que a través de concilios y consensos, digamos, la iglesia va como aprobando, temas de las imágenes, temas de ciertos tipos de devociones, entonces no es algo que esté puntualmente en la Biblia, sino que la iglesia como institución va poniendo como tradición y a través del tiempo, pues la gente lo va acogiendo hasta nuestros días y hasta las tradiciones que ustedes cuentan, que de pronto no están en la Biblia, pero están dónde, justamente en la tradición, porque un Papa, una persona instituye que sí se puede dar esta devoción y que sí se puede, digamos, como ampliar esas reglas y ese canon bíblico, digámoslo de alguna manera. Yo quiero aquí preguntar una cosa, Aymán, y es que en la tradición católica, y mucha gente lo cree viendo el video que vimos de este bebé, se habla también del ángel de la infancia, del ángel que cuida a los niños, es más, el ángel de la guarda generalmente está asociado a la infancia, los adultos generalmente no le ponemos mucha atención, en el mundo musulmán y en lo que usted sabe de angiología, que es toda una tradición y es una ciencia de estudiar los ángeles, ¿existen estos ángeles de la infancia? ¿Cómo se le llaman? ¿Cómo existen? Son muy importantes porque hay que recordar que en el mundo musulmán para la concepción de la tradición espiritual del Islam no existe el concepto del pecado original, es decir, ese problema fue superado una vez se perdonó a Adán y Eva porque son seres super espirituales y perfectos que descendieron de las estrellas, y esto da para hablar del fenómeno extraterrestre, porque evidentemente son seres únicos, el caso de Adán y Eva que son seres de los últimos tal vez 10 mil años de historia, pero claro, al no existir el fenómeno del pecado original significa pues que los niños son angelicales, tienen su espíritu angelical, entonces descienden y esto es un debate histórico muy curioso, curiosamente con la cristiandad y es que filósofos teólogos como Santo Tomás decían que evidentemente, sí, cuando se le asigna un alma al cuerpo pues tiene un ángel de la guarda protector, pero Santo Tomás decía que eran ángeles del nivel bajo, ¿sí? Otro sabio, franciscano, muy sabio y teólogo y filósofo y místico, Dune Scott, Juan Dune Scott, ¿qué? Irlandés, escocés, opina que no es cierto esa lectura de Santo Tomás, dice que Dios en su potestad puede asignarle a un ser humano, a un niño, un ángel muy superior porque tiene la potestad para eso, no son de nivel inferior, ¿sí? Entonces, y hay una cosa muy interesante con el sorobastrismo, siempre se dijo que los ángeles de la guarda, ¿sí? Eran seres que estaban como en las murallas de los universos, de los cielos, del cielo y que los que estaban en el exterior pues descendieron a la tierra a proteger a los seres humanos, como ocurre con los bodhisattvas en el mundo budista que vienen a desciender a la tierra para ayudar a los seres humanos a subir a estancias de luz superiores. Lo cierto es que el tema de quién nos acompaña es un tema que tiene que ver con Dios, ¿sí? con nuestros guías espirituales. O sea, un ser entre más luz tenga, más protección necesita. Eso ocurre como cuando hay un presidente. Un presidente o un primer ministro necesita más escoltas por las razones obvias, ¿sí? Eso pasa con ciertos seres especiales que os envía a la tierra. Hay unos que tienen ejércitos completos, ¿sí? Mira el caso del profeta Mahoma. El caso del profeta... A ver, esto lo digo porque como decía Hermes Trimegisto, el gran maestro civilizador del mundo egipcio, lo que es arriba es abajo. Entonces, lo que pasó con el profeta Mahoma que en las batallas iba acompañado al lado derecho del ángel Gabriel, al lado izquierdo del ángel Miguel, ¿sí? Entonces, esto para decir que, pues, para asegurar el triunfo en las batallas. Entonces, sí existen, los niños están más en contacto. De hecho, el tema con los niños es más complejo porque como son seres que están entre este mundo y el otro, la verdad, ¿sí? Y además sufren para nacer porque lo más complicado en la vida humana es nacer y morir. No queremos... Nos cuenta trabajo llegar a este mundo y nos cuenta trabajo irnos. Entonces, en ese momento eso requiere la asistencia de ángeles. Ahora, la fontanela que tienen los niños, está abierta a su cráneo, es que está en conexión con el mundo espiritual. O sea, tiene antenas abiertas al mundo espiritual, por eso ve ángeles, ¿sí? Ve a sus antepasados, etcétera. Entonces, a medida que se va cerrando su fontanela, se va sellando su cráneo, pues, va poniendo como la conexión con ese mundo. Y claro, los ángeles tienen diferentes formas. Pueden aparecer en forma de animales, de un anciano, una anciana, un gato, etcétera, para decir una paloma o otro ser, ¿no? Y además no siempre tienen que ser seres como uno los piensa bonitos porque aquí tenemos una idea del ángel que no es. Hay aspectos de ángeles aterradores. Sí. Eso es lo que iba a decir. Entonces, el hecho de decir que todo tiene que ver con la belleza grecolatina o una belleza que uno tiene. Corporal, ¿no? Pero es una idea creada por el arte, ¿no? El arte, claro, el arte. Pero hay seres que tienen, uno de los viajes de Mahoma a los cielos se encontró con ángeles de un aspecto terrible que lo asustaron y el ángel es supremamente poderoso. Los profetas, ¿no? Con los bíblicos. Exactamente. Pero eso quería decir, por ejemplo, mucha gente dice le tomé la foto a un ángel y lo que sale es como una luz que realmente tiene como alas pero hay otra gente que dice, no, yo me encontré con un ángel y era un animal. Era un animal porque yo seguro que era un ángel porque fue un perro que ladró y entonces me salvé de que me cayera un hueco y en ese lugar no hay perros y fui a mirar y donde se metió en la cueva no salió. O sea, eso es una cosa sorprendente de la tradición porque nosotros tenemos una idea muy de la graficación medieval del arte y de la representación del ángel con alas, ¿no? Y perfectamente. Un niño, por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuelita, ella tuvo 12 hijos, se le murieron tres y ella decía que los que se le murieron pequeños eran queruines pero uno va a ubicar un queruín en la Biblia y es una criatura bastante impresionante que pues no tiene nada que ver con la angelicalidad de un niño, digamos con la dulzura de un niño, es algo bien impresionante. Bueno, pues este tema es bien interesante, esa descripción que se puede visualizar o leer en algunos textos bíblicos, lo vamos a comentar con Yarlay después de esta pausa, sigan comentando con nuestro numeral de hoy, Ángel Más Allá. Hablamos de ángeles esta noche, esos seres de luz que supuestamente nos ayudan, que están ahí detrás nuestro, usted a veces ha sentido que hay alguien detrás, que le susurra y le dice cuidado, mucha gente dice que lo escucha y que se salvan, incluso de crímenes y de una gran cantidad de eventos que pueden ser malvados para su vida. hay gente que dice que graba a los ángeles, en esta nota van a ver una imagen increíble y les vamos a contar las propiedades simbólicas o los elementos simbólicos que los han acompañado en el arte, observe detenidamente. aunque la existencia del ángel de la guarda es considerada una cuestión de fe, algunos casos sorprendentes se hacen virales en el mundo occidental. Casos como el ocurrido en 2016 cuando Natasha Rummelhoff, una mujer estadounidense, publicó una extraña fotografía en la que aseguraba haber captado la figura del ángel de la guarda de su hijo de 5 años. Una foto cuestionada que exhibe algunos de los atributos adjudicados a estos seres de luz y que se mantienen vigentes según teólogos de todo el mundo. Algunas de las características de estos seres son la espada, es un símbolo común del ángel de la guarda que representa su papel como protector y defensor de la persona a la que está asignado. Luz La luz es un símbolo del ángel de la guarda que representa su naturaleza divina y su capacidad para iluminar y guiar a la persona en su camino. Las plumas son un símbolo del ángel de la guarda que representan su naturaleza celestial y su capacidad para volar y proteger. Las alas son un símbolo del ángel de la guarda que representan su capacidad para volar y proteger a la persona a la que está asignado. La túnica blanca es un símbolo del ángel de la guarda que representa pureza y protección divina. En Más Allá analizamos estas características. Ahí veíamos las características de los ángeles pero yo sí quiero preguntarle Imán, Julián, qué características hay en el mundo islámico de estos seres de luz, cómo los describen, cómo están supuestamente porque ahí veíamos que tenían una espada, que tenían una túnica blanca, que tenían plumas, es igual esa descripción en el mundo del islam. es cierto, sobre todo en la miniatura del mundo persa y mogol y el centro de Asia y el mundo indopakistaní de este mundo se describen con colores y bueno, con atributos pero hay algo muy interesante es que no solamente tienen forma de alas y colores porque también hay ángeles de colores y los colores pues tienen una simbología especial en la mística es que también tienen la forma de las montañas de los mundos porque todo está protegido por ángeles en la tradición islámica un cuarto imán un bisnieto del profeta Mahoma que se llamaba Ali Alisa Noel Abidin que es un maestro de la mística de la noxis describía a los ángeles en fila cuidando las ciudades en las montañas es decir que toda ciudad que tenga montañas hay una fila de ángeles con arcos o sea con arqueros con flechas para proteger las ciudades entonces todo está protegido de los mares los ríos las montañas los desiertos como hay todo hay seres en los desiertos y en todas partes o ciudades en el mar con ángeles o con gines no moduentes que hemos hablado elementales y bueno están los seres humanos porque son los tres seres que estamos en la naturaleza entonces también hay una yo recuerdo una famosa religión mística los sabios de Jarram que fue muy importante en la historia de la humanidad que su gran maestro espiritual era Zed el hijo de quien fundó los sabios era Zed el hijo de Adán y Eva el Zed profeta porque Adán y Eva tuvieron 200 hijos para la tradición islámica entre hombres y mujeres y el super profeta el hijo se llamaba Zed el Zedismo es sabiduría en el mundo islámico bueno esta religión de los sabios de Jarram de estos sabios tenían siempre un gran culto a los ángeles Marte Venus la Tierra la Luna tenían ángeles y ángeles protectores entonces son estos ángeles los que cuidan estos mundos y es los que dan permiso si se puede o no se puede llegar a esos mundos por eso hoy siempre el debate será podemos llegar a ciertos mundos entonces la gente no entiende hoy el debate es por qué Venus es más caliente que Mercurio que está más cerca son temas de la ciencia pero lo cierto es que para esta tradición espiritual que son los sabios de Jarram todos los mundos tenían colores de ángeles y protegidos por ángeles y eso por supuesto tiene que ver pues con las montañas y los mares solamente podemos incursionar ciertos lugares con el permiso de ellos entonces claro puede surgir aterrador y eso se ve en las profecías de Fátima donde una de ellas los niños videntes ven por ejemplo a un ángel con una espada de fuego bueno el profeta Mahoma vio en su viaje a los cielos al quinto cielo vio un ángel de fuego que tenía más de 70 años de distancia y era un color aterrador casi que les salían como decía que les salían casi como pus por el rostro y era tan gigante que sentado en un trono de fuego y con una lanza de fuego bueno este ángel es el que castiga las humanidades y los hombres la tradición decía que si uno este ángel pusiese un pie en los mares lo secaba entonces eso que vieron los niños algunos profetas o algunos maestros espirituales lo han visto en otras dimensiones pero astronómicas entonces sí es importante de hecho no es posible los universos y los mundos sin los ángeles hay una tradición islámica que dice que con cada gota de lluvia cae un ángel muy bello esta descripción entonces por eso a los ángeles hay descripciones espectaculares sobre ellos no es posible la espiritualidad sin los ángeles yo quería preguntarle a Yalei y también a Joana y es sobre las plumas estamos hablando de eso de las plumas yo conozco mucha gente que dice Imán dice hubo un ángel en mi casa incluso hay gente que tiene una cosa que se llama llamadores de ángeles que son como unos instrumentos para llamar a los ángeles y yo conozco una persona que decía cuando yo los llamo con este sonido yo sé que vienen porque a veces encuentro plumas en la casa y es como una tradición ¿no? de encontrar estas plumas sí Esteban eso es bien particular sobre todo en la gente que cree precisamente en estos seres de luz como usted decía yo conozco por ejemplo una amiga que ella es pero ferviente creedora de estos seres de luz y ella todo lo encomienda a estos seres espirituales entonces cuando ella está en algún problema o tiene alguna situación específica siempre busca esa ayuda de parte de los ángeles y según ella se manifiestan a través de plumas entonces me acuerdo específicamente en este momento que una vez llegó a su casa muy tarde después de salir del trabajo y no encontraba las llaves de su casa y ella estaba muy asustada porque era digamos que un barrio un poco peligroso y empieza a encomendarse a los ángeles y de repente dice como y en la mano me cayó la pluma cuando la pluma cae en mi mano yo vuelvo y abro el bolso y ahí estaban las llaves entonces así como la historia de ellas hay muchísimas personas que suelen supuestamente encontrar este tipo de fenómenos a través de la creencia que tienen con estos seres del uso espiritual hay una cosa que yo veía desde niño yo creo que todos ustedes también el imán todos los que vimos televisión en los años 80 70 90 aparecían en las caricaturas siempre un diablito bueno y un diablito malo que nos hablaba se cree en la tradición que estos ángeles de la guarda como que ayudan a la gente en silencio como que los previenen como que están aquí atrás de los niños sobre todo y hay gente que dice no es que los como decía el imán los niños como están más cerca son más inocentes los amigos imaginarios son los ángeles claro es que estábamos hablando también un poco detrás de cámara que si esa revelación por ejemplo de Fátima se le hubiera dado a alguien de 25 años pues no la hubiera creído la hubiera racionalizado no hubiera pasado nunca nada en cambio los niños son seres más espirituales de hecho Jesús dijo bienaventurados los niños a los que se les revelaron estos secretos porque ellos es el reino y porque tienen como esa espiritualidad y obviamente la gente entre más esté conectado con su mundo espiritual pues más va a haber esas emanaciones hay una historia que me gusta mucho de la Biblia que es del profeta Eliseo lo va a sitiar el rey de Siria y viene un joven y él está muy tranquilo vienen los ejércitos y viene un joven y dice oiga lo van a matar vienen ejércitos y él le dice como Dios abra los ojos espirituales a este muchacho y el muchacho ve como alrededor de este profeta hay legiones de ángeles dispuestos a pelear esa batalla contra estos humanos del ejército de Siria que se le venía entonces que tan espiritual tiene usted y que tan abiertos tiene los ojos para percibir todo ese tipo de emanaciones del eterno yarle hablábamos antes de irnos a comerciales precisamente de esa descripción física de estos seres de esos ángeles y usted nos daba un poco un pincelazo sobre lo que se puede encontrar en los textos que otra descripción porque ya lo mencionábamos antes también con el imán digamos que las imágenes que encontramos en internet la que nosotros creemos es esa figura que nos ha creado el arte supuestamente seres absolutamente hermosos alados gigantes y perfectos pero no siempre son así esas descripciones digamos que entre comillas reales que podemos encontrar de estos seres claro las descripciones bíblicas para nada son así cuando uno entra a leer los profetas lo primero que ve es a un profeta diciendo ay de mí que me muero ay de mí que soy un niño o sea que no quiero ver esto ¿por qué será que no quieren ver esto? pues porque son las figuras digamos espeluznantes es decir son seres con muchos ojos con muchos tipos de cabezas con muchas alas y que están girando es decir no son corpóreos esto es más como la manera en la que nosotros podemos llegar a entender esto pero el temor de esos profetas que se narra ahí pues es un temor muy grande porque están viendo cosas prácticamente voy a usar esta palabra pero como monstruosas cosas que no no están acostumbrados a ver y tienden a desfallecerse entonces uno ve al profeta Daniel y me desfallecí y el ángel me ayuda a recuperar fuerzas ¿por qué te desfalleces? porque es algo que es superior a sus fuerzas a sus impresiones humanas entonces claramente uno no encontraría este tipo de descripciones y por ejemplo en la cábala es muy interesante la gente cuando medita con las emanaciones de Dios con los nombres de Dios con las letras con Yub Hei Bab Hei y todas estas cosas que cuando están meditando es muy importante que se resguarden en un mag en David y que pidan la ayuda de Metatron pero con estas meditaciones porque consideran a los ángeles seres como de mucho respeto con los que no no pueden jugar a hacer peticiones tan simples y que si les van a dar un paso al mundo espiritual pero con los que tienen que ser muy cuidadosos porque también son seres muy fuertes y que pueden digamos ser impredecibles un poco para los seres humanos bueno nos vamos a comerciales después vamos a ver otra imagen impresionante impresionante por ahora los dejamos con este libro que se llama Fraona Fraona de Claudette Nieto Fraona de Claudette Nieto es una historia de una joven judía cefardita por eso se lo regalo a Limán para que se lo lleve a la casa y Johanna ¿qué otro libro por allí? sí señor este que nos lo envía Panamericana Editorial se llama El último vuelo de Hortencia de Panamericana Editorial lo pueden encontrar en cualquier librería del país no se vayan porque lo que viene la imagen y lo que viene a continuación es increíble se les quiere mucho continuamos aquí el más allá en esta noche que hablamos del ángel de la guarda pero antes quiero recomendarles este libro se llama Depresión la enfermedad sin voz de Panamericana Editorial gracias a Camila Melo por enviarnos estos libros además este es de Carlos Climen don Esteban nosotros tenemos en YouTube un programa que hicimos con este personaje Carlos Climen don Carlos si usted nos está viendo si alguien conoce a Carlos Climen allá en Cali dígale que lo invitamos otra vez acá cuando venga a Bogotá con mucho gusto hacemos un programa o nos conectamos saludos Carlos Climen si hicimos un programa de psicópatas con Carlos Climen que es experto también en temas psicológicos y por supuesto lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube arroba Red Más TV pero continuando con el tema que nos acoge hoy aquí en este programa que es sobre el ángel de la guarda pues vamos a ver la siguiente nota que es quizás una de las apariciones marianas más importantes en toda la historia de la humanidad una de las apariciones de ángeles más sorprendentes de la historia reciente es la sucedida en Portugal en 1916 en una gruta del Oteiro de Cabezo a tres pastorcitos y que precedió el encuentro con la Virgen de Fátima según Lucía el ángel brillaba intensamente y tenía una voz hipnótica y serena una descripción que concuerda con las descripciones proporcionadas por innumerables testigos que aseguran que los ángeles poseen las siguientes características debido a su misión en la tierra guía se cree que el ángel de la guarda guía a las personas en su vida ayudándole a tomar decisiones y enfrentar desafíos inspiración los ángeles de la guarda pueden inspirar a la persona a realizar acciones positivas y buenas registro los ángeles de la guarda registran las acciones de las personas a las que están asignados presencia constante se cree que el ángel de la guarda está siempre presente en la vida de la persona incluso en los momentos más difíciles asistencia espiritual los ángeles de la guarda pueden brindar ayuda y asistencia espiritual a la persona a la que están asignados están con nosotros porque están aquí en más allá abrimos las puertas del misterio estamos hablando aquí un montón de ángeles porque el tema es apasionante y yo quiero volver a esto sobre Fátima una cosa muy pequeña dicen ellos los pastores los tres pastores de Fátima que vieron algunos todos no algunos lo veía otros lo escuchaba otros simplemente escuchaba que le hablaban que veía a la otra hablándole a una luz muchos dicen que lo que primero vieron fue un ángel y está así escrito lo primero que vieron ellos fue un ángel y después decía la virgen otros dicen que no es la virgen y esto va a sonar muy raro pero los ufólogos dicen que era probablemente un extraterrestre un alien porque tenía una figura muy diferente y otros aseguran que realmente nunca estuvo la virgen sino que siempre era una entidad de luz un ángel un contacto angelical no sé qué piensa usted Imán sobre esto yo vengo hace muchos años más de 30 años estudiando el tema de Fátima la primera cosa que hay que aclarar es que esto ocurrió en Coba de Iria en el Risco de los Vientos en Portugal en un sitio que tenía una historia de más de mil años de apariciones en ese lugar por ejemplo hay un famoso escritor portugués Moisés Espíritu Santo que escribe un libro famoso libro un etnólogo antropólogo que escribe un libro famoso que se llama Los Moros Fatimías y las Apariciones de Fátima este tema ya era recurrente en el mundo musulmán en el siglo XIX XI en ese lugar en Coba de Iria vivieron místicos tanto cristianos cruzados por ejemplo que eran muy místicos también místicos musulmanes y resulta que ellos invocaban y consumiendo hachís a propósito porque este lugar está uno de los mejores hachís del mundo en esta zona marihuana sí marihuana sí resulta era un medio como decía el yajé un medio para entrar en trance bueno que se ha descubierto que desde hace más de mil años en este lugar se invocaba a Elías al profeta Elías se invocaba a María se invocaba a Fátima y a Ali y a Jesús o sea figuras muy cercanas al cristianismo y al islam a Elías a Ali que son figuras muy parecidas en la historia mística a Fátima y a María entonces qué pasa y al profeta Mahoma entonces qué pasa lo que sostienen muchos especialistas y antropólogos además porque este lugar está lleno de muchos nombres musulmanes hay que recordar que la palabra Fátima es una palabra islámica que significa la más luminosa la más brillante la señora de la luz la señora más brillante que el sol por eso es más brillante que el sol lo que va a ver la gente entonces claro lo que sí está muy claro para muchos especialistas de diferentes tradiciones espirituales aún budistas hindúes musulmanes cristianos es que allí se apareció una madre universal un ser universal que tiene muchas manifestaciones ya vemos la María Isis Fátima etcétera a través de la historia entonces esa madre universal es la que se manifiesta ¿por qué se manifiesta? porque la humanidad está en crisis es la verdad y por eso el tema con los secretos de Fátima es que tiene unas implicaciones políticas espirituales y metafísicas complejas entonces el tercer secreto se volvió un problema que hasta el día de hoy nadie lo sabía ya se sabe por ejemplo que Juan XXIII a propósito el Papa Juan el que convocó el Concilio Vaticano II dijo que fue un ángel que le inspiró el Concilio Vaticano II mire ya esto son palabras mayores el Papa bueno entonces ¿por qué se menciona esto? porque muchos especialistas han hablado de que cuando Juan XXIII leyó o le leyeron el tercer secreto entre ellos entre algunos especialistas que él consultó dice que casi se desmaya porque dice que era la desaparición de la iglesia y porque lo que se anunciaba era una hecatombe y de un Papa que iba a acabar prácticamente infiel un Papa que iba a apostatar de todo y un Papa que iba a crear una confusión tan terrible que iba a provocar el fin de la iglesia claro hasta él mismo pensó seré yo dijo se asustó casi se desmaya ¿qué voy a hacer yo? porque era un hombre supremamente piadoso además el título de bueno no es fácil porque la iglesia católica ha tenido algunos Papas buenos muy buenos santos pero la gran mayoría cuestionables entonces ¿qué pasa? lo que quiero decir es que el fenómeno de Portugal y de Fátima tiene que ver con rosarios como es el rosario de Fátima resulta que el rosario del que hablan ahí de invocar a Dios del recuerdo de Dios es un recuerdo que tiene que ver con una tradición que es muy del Islam y de Fátima la hija del profeta Mahoma entonces claro ha ocurrido desde el hecho religioso y desde la religiosidad popular una cosa interesante desde los años 80 para acá ¿quiénes vienen peregrinando a Fátima? Jacoba de Iria pues además de los católicos romanos los católicos o también ortodoxos que son muy importantes el tema mariano es fundamental los musulmanes están peregrinando tanto iraníes palestinas que libanesas etcétera sirias donde el chiismo es muy fuerte sobre todo que el tema mariano y el tema del chiismo fatimida es muy importante porque resulta que uno de los grandes imperios del Islam de la historia del Islam en el siglo XI y XII se llama el imperio Fatimida de Fátima inspirado en la mujer no existe un caso ninguno en la historia donde un imperio tenga el nombre de una mujer no existe un imperio mariano en el Islam existe ahora una tradición mariana pero no un imperio con emperadores y otras cosas califas en el mundo musulmán existió y fundaron la ciudad del Cairo y la universal Aqsa era una universidad muy famosa entonces ¿qué está pasando? lo que está pasando lo que pasó en Coba de Iria en Portugal es la mayor manifestación global de una presencia espiritual y angelical en la historia de la humanidad porque además había 70 mil personas allí recuerdan que ellas aparecen durante 6 meses el 13 de mayo cada 13 de mayo entonces mayo junio, julio, agosto septiembre en octubre al sexto mes se aparece hay 70 mil personas que ven el sol moverse bailando ver el sol bailar es casi como el fin del mundo ver que caen unas gotas como copos de nieve como plumas y una torrencial aguacero y cuando pasa este fenómeno y cuando pasa este espectáculo espiritual de pronto ya dejó de llover y todo el mundo está seco al principio se veían todos mojados bueno, eso lo vieron hasta ateos o sea, científicos que dijeron estas que locura es porque además porque ya eran famosas las apariciones entonces, ¿qué es lo que está pasando? hoy en día es tan complicado ese tema de Fátima en Portugal porque además de las implicaciones místicas de quienes se apareció Fátima en Portugal realmente o sea, ¿qué tipo de ser? pero si es un ser de luz y una gran presencia pero sobre todo femenina así está claro ese tema hay una cosa muy curiosa es que una de las profecías dice que Rusia se convertirá entonces claro solo ahora se puede entender mejor eso con el tema ruso versus occidente o sea, con el pretexto de Ucrania que es un peor en esta guerra ¿sí? de la OTAN Estados Unidos occidente versus Rusia pero hay otra polémica espiritual es quién tiene más poder si la iglesia ortodoxa católica rusa o la iglesia católica romana porque hay una disputa también muy grande un conflicto entonces lo que estamos viendo que es que lo que anuncia esa profecía una de las profecías de Fátima en Portugal es que dice que Rusia se convertirá y que el tema ruso es transversal a la salvación de la humanidad no hay que saber mucho de ciencia política para entender que el mundo necesita más a Rusia que Rusia al mundo porque todas las riquezas están allá por eso necesitan a Rusia pero fuera de eso es muy espiritual Rusia es ortodoxa musulmana budista y chamánica entonces uno dice esta nación si tiene algo que ver con las profecías y es que le iba a preguntar eso a Yarle que también sabe mucho de profetas también tenemos que hacer un programa de profetas y lo vamos a hacer porque Yarle sabe mucho y esto que sucede en Fátima le había sucedido a muchos profetas ver estos seres de luz que les hablan que solo los ve uno o que los ven dos o que los ven y solo uno lo escucha es muy extraño ¿no? si esa experiencia de Fátima yo no o sea yo pienso que las personas interpretan los fenómenos espirituales según sus creencias según lo que entienden del mundo y claramente pues estos niños pastores eran muy católicos como era la tradición ahí en Portugal pero claro porque vienen a revelar en ese momento muy convulso en ese momento donde estaban a portas y si no ya en la primera guerra mundial finalizando la primera guerra mundial una guerra impresionante la gripa española estaban en peste ¿no? y además les dan les dan una profecía de la segunda o sea si ustedes no se arrepienten va a venir sangre y todo esto y además de una destrucción masiva que quizás uno en la primera guerra nunca lo hubiera pensado o sea en la primera guerra no existía la bomba atómica y uno podía pensar cómo va a ser una destrucción masiva pero ocurrió y también yo siento que esta profecía en torno a Rusia puede hablar del final del comunismo ¿no? es decir también era una Rusia con una ideología que saca la religión que persigue totalmente la religión y que cuando cae ese muro de Berlín pues ya vuelve también otra vez a pensarse no en esta filosofía comunista sino también en la religión bueno ya estamos terminando ya vamos a acabar y yo aquí pienso una cosa Imán, Jarley, Joana ustedes que están allá depende del tiempo y del espacio observar algo como un ángel va a ser interpretado de manera distinta o sea si yo crezco en una sociedad completamente atea donde nunca me han hablado de ángeles pero me hablan de extraterrestres veo un ángel y digo llegaron los nórdicos llegaron los pleyadianos si yo vivo en una tradición hinduista digo son los devas o son unos espíritus de la naturaleza si estudian el amazonas espíritus que ellos dicen que están ahí entre los árboles de las plantas de los animales de las cosas estamos llegando al final Joana si señor llegamos al final de este programa en el que nos acompañaron nuestros invitados tan especiales ustedes saquen sus propias conclusiones sigan escribiendo ahí con el numeral de hoy dejen sus comentarios gracias Imán por acompañarnos como siempre aquí en más allá gracias también Jarley por estar aquí como los pueden contactar a través de redes sociales arroba Yagis Analiza en Facebook Twitter en TikTok bueno TikTok también Yagis Analiza Imán ¿Cómo los pueden contactar? Solo tienen que un verbo terrible me excusan los televidentes googlear que es un verbo vamos a acabar con el español de Cervantes pero sí Imán Julián Zapata y bueno Imán yo quería que pueda interrumpirlo ¿Usted va a hacer un congreso de la paz o va a estar en o no muy rápido? Sí como no hay un congreso hay un simposio por la paz de Colombia que a propósito necesitamos la presencia de Los Ángeles porque el país anda muy mal 12 guerras civiles en menos de 250 años tenemos nos ha cogido ventaja de la oscuridad y necesitamos a Los Ángeles a los profetas y a las guías espirituales hay un congreso internacional sobre la paz 17 y 18 de mayo en la Universidad de Lasalle una universidad católica muy espiritual con un gran legado interesante y de ángeles de paso es el 17 y 18 de mayo se llama el simposio por la paz de Colombia van a haber presidentes grandes juristas líderes indígenas como la alcaldesa Silvia Cauca Mercedes Tunobala y también van a estar dos ministros de Persia de Irán hay que ir hay que ir señores si les interesan sus temas al final ustedes tienen que creer si existen Los Ángeles y lo están acompañando espero que sea así y que siempre le vaya bien solo cosas bonitas solo amor nos vemos en ocho días y no olviden que por más lejos que andemos siempre va habrá un más allá si les no olviden Gracias por ver el video